Taker's Experience, que nuestra pasión te haga famoso. La sol diré, si no hay temor en mi interior. Fuerte soy, libre soy. Tú eres más que una canción, mi inspiración, mi intención. Me han dicho mil mentiras, creo que así me alejaré, pero no, pero no, yo ya tomé mi decisión. Pero aunque abren mi tigán, aunque soy joven te buscaré, contigo les demostraré que como lucer no terminaré. Pero aunque abren mi tigán, aunque soy joven te buscaré, contigo les demostraré que como lucer no terminaré, pero aunque abren mi tigán, aunque soy joven te buscaré. Taker's Experience, que nuestra pasión te haga famoso. Taker's Experience.